Bienvenidos a DN Deportes. Tras el pitazo final en el Estadio Nacional, Yoshimar Yotun tuvo un fuerte cruce de palabras con el asistente técnico de UTC. Ambos tuvieron que ser separados por miembros de sus planteles. Sin embargo, el cotejo entre los remenses y el Gavilán culminó con el 1-1, un resultado que no fue el esperado por el equipo de Thiago Nunes, que se encuentran en la pelea por el título del segundo certamen del año. Como era de esperarse, los jugadores del conjunto rimense abandonaron el terreno de juego con mucho malestar, algo que quedó demostrado en Yoshimar Yotun. Según los comentaristas de Liga 1 Max, el mediocampista no estuvo de acuerdo con el actuar de un asistente técnico del cuadro rival, motivo por el que tuvo un fuerte cruce de palabras. Con uno de los asistentes, se acerca ahora Sosa a hablarle tranquilo, pero sí, la reacción de Yotun sí fue fuerte. Y el público acá, que está arriba del banco de UTC, también. No hay necesidad, claramente no puede hacer eso el público, pero si lo arrancan de abajo es difícil controlar aquí arriba, ¿no? Bueno, empate entre Cristal y UTC, inmejorable chance de Cristal, que solamente en el papel fue favorito en la cancha. UTC tuvo y propuso condiciones para llevarse algo de la capital. Uno para Cristal, uno para UTC.